¡Hola! Hoy os traigo el tutorial de cómo me hago las cejas que me lo vais pidiendo como mil años y os voy a enseñar todo lo que utilizo y todo lo que hago, que ya sabéis que yo tengo las cejas como medio calvas y que me gusta apañármelas bien Lo que uso todos los días sería este lápiz de NYX que me va súper súper bien En uno de los lados lleva lo que viene siendo la mina y en el otro lleva un cepillito para peinarlas, aunque yo realmente lo que utilizo para peinarlas es esta máscara de cejas de aquí que también es de NYX Antes también utilizaba esta especie de pomadita que me la ponía con una brocha biselada, lo único que como que me cuesta más tiempo y al final es algo que me hago día a día entonces me lo quiero hacer más rápido Aprovechando que tenía las cejas un poquito desarregladas, lo que voy a hacer va a ser cortarlas un poquito con estas tejeritas de aquí que las he cogido que en realidad son de mi abuela pero bueno, no tenía nada mejor así que voy a recortarme los peletes largos con esto Lo que yo hago es peinar hacia arriba todos los pelos que veo demasiado desaliñados y los corto pero sin motivarme tampoco demasiado porque no me quiero hacer ninguna calva y después hago lo mismo pero peinando hacia abajo Esto lo hago una vez cada semana y media dos semanas Cuando ya llevo las cejas bien recortaditas paso a pintarlas con el lápiz que os he enseñado antes Hay gente a la que no le gusta pintarlas desde el principio de la ceja pero a mí sí que me gusta porque me parece que queda como más natural, sin ningún tipo de degradado ni nada Lo que yo hago es dibujar una línea recta por debajo desde el principio de la ceja hasta el arco y luego otra desde el arco hasta el final de la ceja y lo difumino un poquito con el cepillo Cuando ya tengo esa parte hago lo mismo por arriba y vuelve llenando La parte del principio la relleno un poco diferente ya que intento simular como pelitos y eso lo hago haciendo líneas finas hacia arriba Por cierto, no me matéis porque sé que me estoy saliendo siempre me salgo Lo único que luego os enseño un truquito final que no es truquito ni nada pero bueno, me lo dejo pulido así que perfecto Y bueno, luego lo mismo lo aplicamos a la otra ceja Ahora con la máscara de cejas voy peinando y ordenando todos los pelitos y como tiene color voy rellenando de paso también posibles huequitos que hayan podido quedar Y este sería el resultado Ahora lo único que quedaría sería quitar todo lo que me he salido por torpe Yo uso bastoncitos de algodón que los mojo con agua micelar y así voy como perfilando la ceja desde fuera y me llevo todos los restos que hayan podido quedar Y tachán Este sería el resultado final Si ese día me veo con ganas me pongo un poquito de iluminador debajo Que por cierto, si tenéis idea de por qué está así decidmelo en comentarios y si no lo sabéis es porque necesitáis seguirme en Instagram para enteraros de todas las desgracias que me pasan Este día como me salió un granito lo que hice fue cubrirlo con este corrector que es mi corrector favoritísimo en el mundo entero que lo tapa prácticamente todo Así que me lo apliqué directamente con el dedo y este sí que os lo recomiendo muchísimo Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón que os sirva para haceros vuestras cejas Y si de verdad os ha servido podéis etiquetarme en vuestras redes sociales ya sea pasarme una foto por Instagram o cualquier cosa que ya sabéis que a mí me hace muchísima ilusión Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Waah!